Has empezado a hacer ayuno intermitente o incluso haces algunos ayunos prolongados, te encanta, te sientes mejor, has conseguido perder peso, has conseguido deshincharte, has conseguido mejorar tus procesos digestivos, tienes más energía, duermes mejor por las noches, tus analíticas han empezado a mejorar esos valores que tanto te preocupaban, pero ahora tienes dudas porque a lo mejor estás tomando alguna medicación y dices oye esta medicación me va a romper la fase de ayuno y me va a de repente cortar todos esos beneficios o también igual tienes la duda, igual no tomas medicación pero no sabes, no tienes la seguridad de si el café que tomas en tu fase de ayuno por la mañana te está cortando el ayuno o si le puedes añadir alguna bebida vegetal como bebida de avena o de soja o de coco y eso lo va a romper o leche o le puedes añadir leche, tienes dudas sobre esto o igual haces el ayuno por la noche pero no sabes si ahí tomando un caldo o tomando un licuado puede estar influyendo y rompiendo ese maravilloso proceso que estás iniciando o quizás durante el día estás en tu fase de ayuno y te preguntas si oye si me tomo un chicle o un caramelo sin azúcares me lo va a romper y que hay de mis suplementos, que hay de los suplementos que tengo que tomar cuando me tomo un suplemento sean unas vitaminas, unas minerales, sea lo que sea, va a estar rompiendo mi ayuno pues quizás este os puedo decir que es el tema estrella y que más suscita dudas y posiblemente las dudas que más nos llegan a todas nuestras redes sociales vienen encaminadas por aquí así que voy a hacer este vídeo para que te quede súper claro qué es lo que rompe, lo que no rompe el ayuno y que demos un paso más de comprensión para saber qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando tomamos algunas de estas cosas que podemos tener ahí como comodines dentro de nuestra fase de ayuno Bienvenido al canal, si es la primera vez que estás por aquí pues te aconsejo que sigas el canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones porque si te interesa la nutrición, el mundo del ayuno, del equilibrio hormonal, de la salud digestiva, de la medicina integrativa aquí tratamos muchos de estos temas, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que rompe y lo que no rompe el ayuno Para explicarte qué rompe y qué no rompe el ayuno primero hay que entender muy bien qué significa estar en una fase de ayuno y de qué hablamos cuando estamos en ayuno porque qué está pasando en nuestro organismo y qué son estos beneficios o estos mecanismos fisiológicos y metabólicos que se ponen en marcha que es lo que hace que tenga yo todos esos beneficios y esas ventajas para mi salud Bien, ayuno significa literalmente restricción total de alimentación Es decir, cualquier sustancia que lleve principios activos, que lleve nutrientes, que lleve energía está fuera de una consideración de ayuno lo que estrictamente significa ayunar Ahora, después vamos a ver muchos matices ¿Qué pasa cuando el cuerpo está en esta fase, en esta situación de ayuno donde no estás ingiriendo ninguna sustancia, ningún alimento, ninguna bebida nada que tenga nutrientes o energía Es decir, que únicamente, ¿qué estás ingiriendo en esa fase? Agua En ese momento, cuando tú ingieres únicamente agua el cuerpo tiene un descanso muy importante en dos áreas dos áreas, porque son los pilares el descanso de estas dos áreas son los pilares de los beneficios que van a suceder durante el ayuno La primera es que hay un descanso digestivo y este descanso digestivo cuando superamos varias horas cuando está nuestro cuerpo a partir de las cuatro horas se ha visto que después de haber hecho una ingesta alimentaria empieza a ponerse en marcha un movimiento que se llama MMC que se llama el movimiento migratorio complejo que es un movimiento de todo lo que es la musculatura lisa del tubo digestivo que lo que hace es una función parecida a lo que sería un coche escoba es decir, limpiar toda la tubería por dentro Entonces, a partir de que van aumentando esas horas esa limpieza es más profunda sabemos que cuando superamos las 12 horas 14, 16 horas de ese descanso digestivo todo ese proceso se intensifica y hay una auténtica limpieza profunda de las mucosas digestivas y de todo ese tejido de nuestro sistema digestivo Esto hace que tengamos una mejor calidad de regeneración de la mucosa es decir, todo ese tejido que está por dentro de la boca y que recorre todo el interior del esófago, del estómago, intestinos, colon y demás toda la mucosa es el recubrimiento ahí esa mucosa es muy importante que esté estable que esté nutrida que esté sana porque ahí vive la microbiota ahí vive la mayor parte de tus defensas de tu sistema inmunológico Entonces, un descanso en ese órgano va a hacer que la regeneración y que la capacidad de nuestro sistema inmunológico por mantener nuestro cuerpo estable y bien defendido de posibles invasores que esté todo ese tejido en una situación de muchísima calidad y esto lo conseguimos cuando hacemos ayunos de este tipo y el segundo principio hemos dicho dos el descanso digestivo y el segundo gran pilar del ayuno es el descanso metabólico sobre todo el descenso cuando tú no estás ingiriendo nada de energía y sobre todo nada que lleve moléculas de glucosa ¿vale? o moléculas de hidratos de carbono sobre todo simples como la glucosa la fructosa la galactosa o también algunos bisacáridos como la sacarosa que es la típica azúcar de mesa que es glucosa más fructosa ¿vale? estos azúcares elevan muchísimo los niveles de insulina entonces cuando tú no ingieres azúcares la insulina está más bajita y el hecho de que la insulina esté bajita permite que el cuerpo pueda poner en marcha la utilización de las reservas sobre todo de grasa ¿no? tú estás en ayunas van pasando las horas los depósitos de glucosa de tu organismo que es el glucógeno hepático del hígado y muscular va reduciéndose y progresivamente va aumentándose la utilización de las grasas bien y estos son los dos grandes pilares esto hace el que haya un descanso digestivo que indirectamente descansas las defensas y descansas la mucosa regeneras la mucosa y que utilices las grasas de reserva de tu cuerpo permite que se pongan en marcha mecanismos de regeneración de limpieza de detoxificación como la autofagia como la capacidad del hígado para drenar pues desde hormonas hasta tóxicos y demás bien y esta es la teoría pura y dura todo lo que vayamos a estar ahí ahora incorporando van a generar todo todo va a generar ciertas variaciones ¿no? y ciertas fluctuaciones de todo ese proceso de descanso que te lo da el agua pero esto no quiere decir que podamos incorporar cosas porque ahora te quiero hablar en la segunda parte del vídeo te voy a explicar todo de la ley del todo o nada o sea del todo es decir tengo todos los beneficios máximos del ayuno estoy con agua ¿vale? y ¿qué pasa? que si tomo alguna cosa ya se me va todo al traste pues no el cuerpo humano no funciona así no es cuestión de que todo tenga que ser blanco o negro o grises intervienen muchísimos factores desde cómo esté tu estado de salud desde cómo estés tú a nivel emocional de tranquilidad o de nerviosismo de cómo sea tu calidad muscular eres una persona atlética eres sedentario de cómo sean tus hábitos tienes hábitos tóxicos no hábitos tóxicos todo eso va a influir en todo ese proceso de mejora y de también cuando introduzcas cosas bien es cierto que podemos introducir alimentos o bebidas porque claro en el ayuno estamos hablando de bebidas que puedan respetar al máximo ese descanso digestivo y ese descanso metabólico de la insulina de la que hablábamos es decir si yo me tomo por ejemplo una infusión que son unas hierbas infusionadas pues sí que va a llevar algunos quizás fitoquímicos ¿no? algunas pequeñas vitaminas algunas algo algunos minerales algo va a llevar pero es tan mínimo que realmente el impacto que tiene sobre los dos pilares va a ser prácticamente inexistente por lo que una infusión es muy probable que no te vaya a afectar en ese proceso de ayuno prácticamente nada y me dirás vale pues el café es una infusión ¿no? pues son granos de café infusionados pero el café y el té verde tienen excitantes y sabemos que cuando por estudios que cuando hay personas que se toman café la glucemia sube el azúcar en la sangre sube hay personas que cuando toman té la glucemia sube hay personas que menos pero claro también estamos otra vez en lo mismo realmente sí que puede haber una cierta entrada o cierta subida por lo que los estimulantes hacen que pongamos en marcha la utilización del glucógeno de que extraigamos del glucógeno glucosa pero también la carga va a ser ciertamente baja no es lo mismo que si ahora coges el café y le añades azúcar le añades un hidrato de carbono simple de los que hablábamos azúcar miel fructosa un endulcorante un endulzante entonces claro y así que estás metiendo más extra puede ser cuando le añadimos al café alguna bebida de estas vegetales sobre todo que son ricas en azúcares como la de arroz como la de avena como las que vienen de cereales o como alguna que sea un alimento una bebida vegetal que industrialmente se le haya añadido algún azúcar porque algunas de ellas a lo mejor tomas bebida de coco y dices no yo es coco que claro el coco no lleva azúcares porque es más bien un fruto graso pero claro si la industria al prepararlo le ha puesto azúcar hay que vigilar en los botes en los bricks de las leches que tomamos lo que lleva y si hacemos leche en casa de coco de almendra de avellanas pues evidentemente lo ideal es hacerla sin azúcar entonces sí que van a estar entrando nutrientes porque si tomas una bebida de almendra con tu café pues van a entrar nutrientes de algunas vitaminas grasas pero el descanso metabólico va a ser todavía muy permanente porque no van a haber azúcares que le ven esa insulina en cambio sabemos que el MMC ese movimiento migratorio complejo va a estar va a pararse va a ralentizarse esto no quiere decir que la carga sea poquita y que después a este movimiento le cueste menos ponerse en marcha ¿vale? y con esto podemos seguir hablando de diferentes ingestas es decir si yo me tomo un licuado donde he puesto extraído de verduras y de frutas he extraído su jugo pues claro si yo solo lo hago de frutas las frutas tienen muchos más azúcares que las verduras entonces sí que esa ingesta va a entrar va a hacer que entren bastantes moléculas de glucosa y que va a haber una respuesta del cuerpo para controlar esa glucemia con la insulina entonces ese descanso metabólico del que hablábamos que es uno de los pilares del ayuno pues va a haber un momento que aunque claro la carga no sea la misma que comerte o beberte algo que lleve muchísima azúcar pero claro si es solo de fruta como por ejemplo un zumo de naranja en un zumo de naranja pueden llegar a haber 15 gramos de azúcar entonces es mucha azúcar en cambio si tú haces un licuado donde el 70-80% sea verduras que tienen muy poco azúcar evidentemente sí que estamos introduciendo algo pero es algo líquido que vamos a digerir que el tracto digestivo lo va a pasar muy rápido y que va a llevar pocos azúcares entonces estos son estos comodines que van entrando en nuestro organismo en el caso de la medicación que hablábamos al principio del vídeo hay que establecer prioridades y el ayuno es algo que te puede devolver una salud buenísima pero claro hay prioridades si tu médico te ha recetado una medicación y tienes que tomarla en un momento concreto del día porque estás tratándote de algo esa es la prioridad si además la tienes que tomar con algo de líquido que lleve alguna cosa de la que acabamos de hablar pues es la prioridad y no pasa nada poco a poco pues el cuerpo aunque no hagas el ayuno tan tan puro tan puro pero poco a poco el cuerpo va a ir mejorando igualmente mucho no quiere decir que porque te tomes un licuado en tu fase de ayuno no vayas a mejorar nada ni mucho menos es la ley del todo el nada esto no es así no es que tiene que ser puro 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 de agua o si no no vale porque hay un factor que es muy importante que no ha salido hasta ahora que es el factor adherencia y esto lo he visto durante muchísimos años con un montón de pacientes con los que he trabajado es decir a muchos de ellos el ayuno les ha encajado por la estructura horaria por ese descanso por no estar pendientes de la comida porque les daban mejoras pero el hecho de poderse tomar un licuado o un café con bebida de avena incluso que decíamos que no era la óptima el hecho de poder tomar en la fase de ayuno esa bebida ha hecho que el nivel de adherencia al proceso a todo el plan se haya conseguido incorporar a un estilo de vida en largo plazo he tenido la experiencia con otras personas de querer hacer el ayuno solo con agua más estricto y el nivel de adherencia ha sido menor esto no quiere decir que haya personas que lo hagan con agua y que lo lleven de fábula y que se encuentren tranquilos se encuentren vamos haciéndolo en confort y demás pero a veces el hecho de querer ir de forma muy purista nos puede generar cierto estrés que quizás incorporando algo aunque el ayuno no vaya a ser tan excelente por decirlo de alguna manera tan de matrícula de honor pero lo consigo permanecer en el tiempo entonces si lo ponemos en la balanza yo prefiero que hagas un ayuno incorporando que si tu café con tu bebida vegetal que si tu licuado que si tu caldo por la noche porque todo esto pues te va a largo plazo a dar mucho más beneficios que haberlo querido hacer de forma muy purista os vais a encontrar información de muchos expertos que os pueden hablar de mil teorías y demás yo os hablo también desde la experiencia de miles de personas con las que hemos trabajado y que al final también vas buscando eso yo voy buscando un cambio en estilo de vida a mí no me interesa que hagas un día un ayuno súper bien hecho pero que después esto ya no te lleve a ningún lado y sobre todo eso la medicación es la prioridad porque estás tratándote tu médico te está tratando de algún tema que a largo plazo cambiando tu estilo de vida igual puedas prescindir de esa medicación genial pero hoy por hoy la medicación es lo que prima una pregunta que también me preguntáis sobre lo que rompe no rompe el ayuno es el tema de los suplementos bien yo te diría que claro si tomas suplementos que son hidrosolubles como las vitaminas y algunos minerales un tipo de vitaminas la vitamina C las vitaminas del grupo B todas estas son hidrosolubles y las podrías tomar en tu fase de ayuno vale y las absorberías sin problema al igual que los minerales ahora si tienes que tomar suplementos que lleven vitaminas liposolubles como la D como la vitamina E como la vitamina A como la vitamina K o que tengas que tomar el omega 3 por ejemplo que es un ácido graso esencial tanto el EPA como el DHA yo te diría que estos como son más absorbibles con la bilis y la bilis se activa cuando comemos que te los guardes para cuando estés en tu fase de ingesta porque ahí vas a absorberlos mejor piensa que el omega 3 que es una grasa si la tomas cuando estás en ayunas y el cuerpo está ahí pues buscando energía probablemente utilices ese omega 3 como energía y no vaya a su función diana que en este caso buscamos pues que que haga una mejor función en nuestro sistema nervioso y en nuestra membrana celular vale así que espero que con todo esto me falta una cosa que son los edulcorantes los edulcorantes si son artificiales si son químicos sabemos que a nuestra microbiota no les gustan mucho y que puede haber un exceso de desequilibrio en ella así que te diría que todo lo que lleve edulcorantes artificiales como puede ser pues la sacarina el aspartamo la sucralosa el acelfesutano todos estos todos estos evítalos mira lo que estás tomando y si son edulcorantes naturales como por ejemplo los polialcoholes como el xilitol el manitol el sorbitol el eritritol yo te diría que en la fase de ayuno si puedes evitarlos evítalos si te gusta endulzar tu tu infusión con un poquito de stevia pues sería un poco la no la excepción que podríamos tener lo ideal que sería no tener que necesitar ese sabor dulce no para cuando nos tomamos nuestras nuestras bebidas bien oye déjame tu comentario por aquí tu duda seguro que se me está olvidando algo seguro que ahora me vas a comentar oye y esto y lo otro pues coméntalo porque así aquí debajo vale o en los comentarios lo podemos lo podemos ir ahí escribiendo y vamos a ir teniendo pues como una forma de solventar las las dudas bien espero que te haya aportado mucho toda esta información y nos vemos en la próxima